Yo te voy a buscar Yo te voy a encontrar Porque yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amarre, navega en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Es una historia sensual Es una historia sexual Porque yo te voy a tocar Y yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amarre, navega en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar ¡No!